Ale va pa' todas las muchachonas, a ver si se la saben Cuéntale como a Alex Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cenar de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir El refugio de maldad Preguntarás dónde tú estás Preguntarás qué te pasó Yo me voy a poner a fumar Sin preguntarme nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Tu grupazo la respuesta Chiquilla ¡Suscríbete! ¡Gracias!